Espacio Sonoro Ahí va Lino el pescador, así el barbero comenta Que todo el pueblo lamenta, la suerte del pobre Lino Su desgracia y su dolor Ahí va Lino el pescador, se comporta como entraño Apenas tiene diez años, y ya sabe que es canoa Se guanzuelo y atarraya, ya sabe que es mar y playa Y pescar de sol a sol Espacio Sonoro Ahí va Lino el pescador, así el barbero comenta Que todo el pueblo lamenta, la suerte del pobre Lino Su desgracia y su dolor Ahí va Lino el pescador, hace un año tenía hermano Padre, madre y un bohío Pero una noche de frío quedó en la playa esperando Porque a su familia entera, el mar se la devoró Ahí va Lino el pescador, ya no puede ir a la escuela De pena murió su abuela, todo y no lo perdió Ahí va Lino el pescador, ya que lo llamaran hombre A trabajar como un macho, no tuvo que ser muchacho Y ser de pobre familia, la cosa fue muy sencilla Le vas a hacer solitario Oye, niño pescador Mamá sabrá que es un bate Pelota, tren, chocolate Será niño sin niñez Y no lo sabrá después Oye, niño pescador Espere gobierno atento Que te ayude pa'l sustento Pilantropo ni mecena Que abarrote tú a la cena Pero a través de diario Porque te hizo pescador Espacio Sanar Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Tanto niño como Lino Sin amparo y sin amor Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración El que será del poverino Tan huérfano y solitario Sin amor Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Padre, madre y un bohío Ni un hermano le quedó Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Siendo un niño Se comporta Como mi fuera mayor Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Espacio Sanar Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración A los niños como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Espacio Sanar Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Por los niños que hay como Lino Por los niños que hay como Lino Yo te pido una oración Por los niños que hay como Lino Y yo te pido una oración 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 Gracias.